¡Suscríbete! 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 Lo que pasa es que en algunos puntos la cosa se pone fea. Pero aún así es un nivel... ...gran dificultad. Como veis, nos hemos fundido el primer nivel y tiene menos de un 3%. Bueno, pasamos ahora al segundo nivel, P77. Este ya lo hemos jugado antes, al igual que la mayoría de estos. Pero creo que va a ser óptimo. Venga, Pedro, muéstrame de lo que eres capaz. Este tenéis sólo 40 segundos. Y la parte peor es la final. Para superar este nivel... ...tendréis que esperar a que el fuego se apague. Correr... ...saltar... ...esperar... ...son... ...muchos puntitos... ...terribles. Pero Pedrito lo ha preparado para que sufráis. Sobre todo en estos cinco últimos sec... ...se... ...puntos. Ahí está. Bache... ...importante. Un Bowser. Un Bowser. 30 segundos. Los siguientes niveles de este vídeo son de menos del 10 de éxitos. Pero tienen un poquito más de éxitos que los anteriores... ...de que estos. Ah, y por si queréis saberlo, el último será automático. Pedrito Pin se dedica a niveles de mucha variedad. Así que... ¡Perfecto! ¡A la tercera mala vencida! ¿Qué os parece esto? Es difícil, pero... ...al menos yo he podido con él. Tercer nivel. Este ya hace 10. Skip Spin 4 Super Mario World New Beginning. ¿Por qué este tiene menos de un 10%? Porque debes acertar el spin en el momento exacto. O si no... ...no podrás... ...llegar a la meta. Como veis... ...spin en el momento exacto. ¡Auch! ¡Bien! ¡Guau! ¡Guau! Hay algunas cosas que no son ni siquiera... ...óptimas. ¿Qué? Bueno, no pasa nada. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Venga. Uno. Otro. El Bausi. Este. Otra bala. Otra bala. Otra bala. Otra más. Y una. Y otra. ¡Y otra! ¡Victoriosos! Ahí está. Esto es el Spin Definitivo. Siguiente nivel del vídeo. Es... ...este. Tree Weight Hunt. Este también lo hemos jugado previamente, así que... ...no hay por qué preocuparse. Hay tres caminos. Y si queréis... A ver, la verdad, me gusta el de arriba. Cuidado, tenéis... ...30 segundos. Menos de un 10 éxito. En camino de Bob-Oms. Otro está lleno de pinchos. Este tiene huesitos. Pero, aun así, si lo haces bien, habrás llegado a la meta. Con nueve segundos de sobra. Siguiente nivel de la jornada. Airship 30 seconds de Pedrito Pin. Aunque, ¿a qué digo Pedrito Pin? Sí. Ya sabéis que este es el especial de Pedrito Pin. Un barco. 30 segundos. Menos de un 10 éxitos. Yo creo que es por los huesitos. Cuidado. Corre, corre, corre. ¡Ay! Es un hueso. Es un hueso de diablo. Procura no frenar mucho. Con esto de solo tener medio minuto... Es cuestión de mucho. 10... 9... 8... ¡Ah! Vale. No pasa nada. Venga. Salta. Corre. Corre. Esquiva. Arriba. Usa los huesitos de trampolín. Corre. Salta. Salta. Salta ahí. Y perfecto. Nivel superado. Sus niveles son o fáciles o muy difíciles o medios. Vamos ahora con unos medios. Este es Speedrun 40 seconds hard version. Aún así tiene más de un 10% de éxitos. Ponemos justo 40 segundos. Un frenacito y estás listo. No. Por eso aquí no puedes hacer stop. Don't stop me. Allá voy. Bien. Los spins en esta versión suelen ir muy bien. 10 segundos. Vamos a tirarnos en los últimos... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... ¡Oh, Dios! Hoy me han sobrado 2. Ya me han sobrado 1 nada más. Solo un segundo. Muy bien. Vamos con el séptimo nivel. P48 extra de Pedrito Bin. Los niveles P de Pedrito. Hoy parece que se va a quedar corto. Este también es normal. Menos del 50 de éxitos más del 10. Y miren que este es más difícil. La primera vez que superé este nivel lo hice por los pelos sin muertes. Hoy dudo mucho que lo logremos sin morirnos una u otra vez. Es una barrera de fuego extrema. Como veis, está muy tenso. Esta tensión pura... Uch! Vale. Uf! Ya está. Oh, tío. Si yo no saber esto, preparo 10 niveles en vez de 8, preparo 10 de Pedrito Bin. Hoy he tenido mucha suerte. Último nivel. Automatic New Version. Bueno. Y si no, mejor. Así tenemos un poquito de buen rollo por un episodio. 70 segundos de automático. No toquéis nada. También hace automáticos Pedrito Pin. Ok. Está bien. Que me caigo. Bus, bus, bus. Normal que una vez salen una vez y luego desaparecen. Ay, cuidado. Que tengo la gorra para protegerla. Vale. 40 segundos. Increíble que no le toque el fuego. Es por muy poco. Un, pim, pam, pum, pum, plum. Vámonos ahora. Que nos disparen el muelle. Pam. Un, dos, tres. Salta, salta, salta. Muelle, muelle. Cuidado. Uf! Es tan justo que te quedas tan poco de que te quemen. Wow. Vale. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3. Uf! Esto ha estado muy bien. Se ha quedado muy poco de caer. Pero, en mi opinión, ha sido genial. Bueno, amigos. Este es el recopilatorio de Pedrito Pin. Uno de mis creadores favoritos español y genial. Y este es su especial. El especial de este mes de Super Mario Maker. Nos vemos la próxima semana ya con los vídeos clásicos de todas las semanas. Y el siguiente especial será el día 6 de octubre. ¡Chao!